¿Qué es la elección más numerosa que ha tenido México en muchos años? Es lamentable, por supuesto, a los acontecimientos de violencia que se han manifestado en diferentes formas, particularmente el día de ayer, por la vecindad de las elecciones. Doctor, usted llamaba a la reconciliación. ¿Qué significa eso para usted? El día de hoy concluye un gran periodo. Hoy es la gran encuesta de la nación. Y yo creo que a partir del día de mañana debemos ver un México unido, unido en torno a quien haya ganado las elecciones, unido para poder crear una nueva nación, una nación honorable, una nación trabajando, esforzándose por crecer. Usted decía que las elecciones estaban blindadas. El PREP, el sistema informático de línea que auditamos, está en muy buenas condiciones, es un programa de resultados muy fortalecido. Se auditó el sistema, se auditaron los equipos y estaremos auditándolos el día de hoy. ¿Rector, descarta cualquier fraude electoral? ¿Descarta el fraude? Yo creo que la participación ciudadana de millones de mexicanos harán patente que esto ha sido una elección democrática ejemplar. Rector, con respecto a las otras jornadas electorales en las que le ha tocado participar, ¿qué notaría usted de diferencia en esta de hoy? Esta ha sido, indudablemente, la más numerosa, la más polarizada y en donde México juega finalmente la decisión de qué nación quiere ser. ¿Cuándo vi que me había equivocado? ¿Con la credencial, doctor? ¿Doctor, con su credencial, por favor? No, no me la han regresado. ¿Ahora, doctor, aquí, enfrente, enfrente, por favor? Ahí, ahí.